Bueno, vamos a ver cómo se hace este programilla de Python. El programa dice, o la práctica dice, escribe un programa que simule un juego de pares y nones entre dos jugadores, van a ser Pablo y Noelia, y de tal manera que simultáneamente cada jugador saca entre 0 y 5 dedos, es decir, un número entre 0 y 5, y si el total de dedos enseñados, es decir, la suma de los dos es par, pues gana el jugador número 1, que se llama Pablo, y si es sin par, gana el jugador número 2, que se llama Noelia. Y pregunta si quiere echar otra partida, entonces lo que tenemos que sacar por un print viene a ser esto de aquí. Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos así, de manera manual. El caso es que jugador 1, o le vamos a decir, Pablo saca un número al azar, por ejemplo el 4, Noelia saca otro número al azar, por ejemplo el 3, nosotros lo sumamos, son 7, vemos a ver si es impar, si es impar, lo que hacemos es, para saber si es par o impar, lo que hacemos es que la suma, le aplicamos el algoritmo del resto, para calcular el resto, entonces, si eso es, es igual a 0, resulta que es par. Y sacamos el mensaje de Pablo gana. Si resulta que Si resulta que no, es decir, si no es par, pues entonces ponemos Noelia gana. Y preguntamos por otra partida. Entonces, si contestamos que sí, pues volvemos a hacer todo esto, es decir, que esto es un bucle. Ok, bueno, pues vamos a ver. En el Compacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un print donde diga el nombre del juego. Pues eso. Vamos a poner juego de pares y nones. Ahora, después de sacar eso, vamos a coger y vamos a crear las dos variables que contengan los dedos que sacan Pablo y los dedos que saca Noelia. Entonces, pues le vamos a poner Pablo como la primera y nosotros aquí vamos a hacer que saque un número al azar. Bien, para números al azar necesitamos incorporar importar el módulo el módulo random. Random. Y entonces, aquí lo que le vamos a decir es que del módulo random va a coger entre 0 y 6 pues va a coger un número aleatorio. Un rando dentro de este rango. Y se va a llamar y lo va a guardar dentro de la variable Pablo. Dentro de una variable la que se llama que se va a llamar Noelia pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues ya habrían sacado sus dedos. Una vez que sacan sus dedos tenemos que sumarlos. Y vamos a sumar los dedos de Pablo y los dedos de Noelia y nos va a dar un número que se llama suma. Entonces, aquí dice que bueno, pues que tenemos que poner un print para saber que ha sacado cada uno. Bien, pues vamos a poner un print entonces dentro de las comillas vamos a poner Pablo saca aquí ponemos la variable la variable que contiene el número de dedos que es Pablo y ahora vamos a poner aquí dedos entonces lo va a hacer tal como está aquí Pablo saca el número que haya obtenido de manera aleatoria entre 0 bueno, 0 y 6 no, perdón tiene que ser 0 y 5 dedos bien y luego nos lo muestra en pantalla lo mismo pero con los dedos que ha sacado Noelia entonces aquí ponemos el nombre de Noelia para que nos lo muestre y aquí ponemos el nombre de Noelia que es la variable que contiene el número de dedos aleatorio bien después vamos a poner otro print aquí para poner eso de total pues vamos a mostrar total dos puntos y lo que vamos a mostrar va a ser suma y la suma total pues 8 dedos muy bien y ahora ya lo que tenemos que ver es si esto de suma es par o no entonces vamos a crear otra variable que se va a llamar par y que va a ser el resultado de someter la suma la vamos a dividir entre dos y lo que queremos es que nos muestre el resto que eso era esta lo representaba este símbolo lo que hace es dividir entre dos pero en lugar de mostrar el cociente pues nos da el resto vale y entonces aquí la variable par puede contener un cero si es par y un uno si no es par entonces nosotros llegamos aquí le decimos if par es igual igual a cero pues le vamos a decir que nos muestre print un print con un mensaje que diga si es par gana a ver dice simultáneo si el número es par gana Pablo entonces si es par ponemos gana Pablo y en caso contrario else entonces ponemos un print que diga gana Noelia bien con esto nos va a hacer vamos a ver si funciona o no yo creo que a ver random dice que no tiene atributo como range es decir range no pertenece a vale pues quizás sea random vamos a ver dice que a ver ah vale si aquí también random a ver vale aquí sí entonces ya Pablo ha sacado un dedo Noelia ha sacado no ha sacado ningún dedo total un dedo por lo tanto gana Noelia bien pero no me pide que si quiero jugar otra vez para que me pida si quiero jugar otra vez lo que voy a hacer va a ser meterlo todo esto dentro de un bucle con while vale y entonces cuando terminamos le voy a le voy a preguntar al jugador si quiere otra partida y para eso voy a crear una variable que se va a llamar pues otra y va a tener un va a ser un input de tal manera que en este input yo le voy a decir le voy a preguntar si quieres otra ¿quieres otra partida? vale y entonces le voy a decir que me conteste con una S o una N ¿sí o no? vale de tal manera que sí entonces le voy a decir que mientras otra sea igual a S mayúscula o otra sea igual a S minúscula uno de los dos pues tiene que hacer todo lo demás para que funcione todo lo demás tiene que estar dentro de el while por lo tanto lo meto para dentro vale si lo doy aquí no 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 me va a hacer nada porque en la primera ocasión cuando llega aquí al while otra no está todavía no la conoce no está creada no va a hacer ni siquiera la primera entonces antes del while yo voy a crear otra y la voy a crear ya directamente como S para que la primera pues bueno pues empiece haciéndola y luego me la me pida ya si sí o si no vale voy a ver entonces a ver claro bueno pues me ha dado Pablo ha sacado cero la otra cuatro por lo tanto ha ganado Pablo y ahora me pregunta ¿quieres otra sí o no? si le digo que sí minúscula pues me hace otra partida y en esta partida Pablo saca dos Noelia saca tres son cinco gana Noelia me pregunta si sí o si no si le digo sí mayúscula me hace otra partida ahora Pablo saca tres Noelia saca cinco son ocho gana Pablo si le digo que no pues termina bien y este es el juego de eh pares y nones hasta otra noelia noelia